¡Sorprendente! Sí, yo me he encontrado ahí con un embarazo, así, sin comerlo y beberlo, y pues nada, pues a parir, se ha dicho, y luego, la verdad que luego ves a la criatura y caes, un amor. Sí, sí, pero claro que eso, que estábamos en un noviazgo casi adolescente, la primera, divertido, de amor, de tal... Sí, se han dado mucha prisa, ¿no? Sí, sí, de repente es, no, no, vamos a ser padres, yo me he quedado a vivir aquí, tu padre que me da un cargo en el hotel, y ya está. Muy tradicionales, en el fondo. Muy españolito de, vamos, yo me he quedado aquí con mi suegro, tranquilo, y a vivir. Bueno, pues interesante, compleja, en el caso de Mavis, le supone ahí un conflicto bastante serio con su padre, sobre todo, ¿no? Que es el que está obsesionado con que el niño tiene que ser vampiro, y a mí me empieza ya a tocar un poco los ovarios. Sí, pero ella está encantada, o sea, ella es más madura. Yo estoy encantada, porque es muy buenísimo. O sea, ella ha madurao, está guay, lidera a todos, la que manda, tiene a su padre cagado. Sí, está, está, tiene, de repente, tiene pago el Mavis. Pero el mío ha evolucionado a que es un acojonado, tiene miedo a su suegro, ella le dice lo que tiene que hacer también, el niño, o sea, es un tontelas, que el pobre hombre está ahí al sol. ¿Estás juzgando a tu personaje todo el rato? Sí, es verdad, yo, es que esperaba más de él, esperaba más de él, en algún sentido esperaba, claro, esperaba un poquito más de él, saco a los chavales, tomate unas copas, lía la que te echa una bronca, llega borracho, algo, algo que digas, que estén las que lía. No, está ahí al calorín, está al calorín. Sí, lo he dicho antes, que me hace mucha gracia a uno que se llama Blandi, que es el Blandi Blue de toda la vida, pues que no habla. Sabes que lo mismo, entonces no... No habría trabajo ni tampoco dinero con ello, con lo que lleva, eso no, claro. Pero es muy gracioso porque le pasa todo, a mí me hace gracia que le pasan ramas y claro, le pasan todo así, no le hacen nada, porque claro, esto es de Blandi Blue. Ese me hace mucha gracia, me hace mucha, mucha gracia. A mí los zombies, los zombies me parecen. Ah, bueno, también, también los zombies son muy guay. Gafulas, hay uno que le pusimos, Gafulas, que es un hombre, se me ocurrió a mí. Es verdad. Y lo colé, Gafulas. Gafulas. Y Gafulas me hace mucha gracia, está ahí, mira, te estaba dando un mensaje, está ahí así, que se le va a quedar el brazo al chaval. Muy bien, yo me lo he pasado mejor que en la primera, la verdad. Ya le había pillado un poco el puntillo y lo he podido disfrutar más. Yo es que, como nunca dejo de doblar, es más, en el espectáculo que tengo con Flo, hacemos una cosa muy guay, que ponemos imágenes de películas y tal, y las doblamos en directo, o sea, en directo con el micro. Pero esto es súper divertido, yo esto lo hacía de pequeña, le quitaba el volumen a la tele y hablábamos. Flo y yo eso lo hacemos muchas veces, estamos muy besitos, quitamos volumen y me vamos a hacer tal y no sé qué. Entonces, como lo hacíamos para hacer la gracia siempre que íbamos a sitios, lo vamos a incorporar al espectáculo. Y tenemos tres, cuatro pelis que las doblamos y es, claro, y encima Flo, que es para mí el número uno, porque Flo no solo dobla la voz, porque sin avisar, se le van, ve cosas y va haciéndolas. Cuando andan, hace el típico, entonces anda, ¿qué pasa? No sé qué, no sé cuánto. Y hace los ruidos, entonces es, te mueres y está haciendo un reloj, hace todo, hace todo. El hombre al que está. Sí, es increíble. Hombre, con monstruos de verdad, de verdad, de verdad, yo te digo que no. Porque yo veo una momia y digo, mire, señora, yo me voy de aquí y estoy acojona. No has pillado el mensaje de la peli, Dani. Sí, sí, vale. A ver, trasladar. O sea, te ves a Freddy Krueger, se te siente aquí y te pones a charlar con él diciendo, vamos a dar una oportunidad a lo otro. Por lo mismo me dice, oye, tía, lia a mí un piti que yo no puedo, algo, no sé, el pobre chaval. Claro, es que esta es la cosa, de esto precisamente habla de la película, de los prejuicios, de los prejuicios que hay contra los monstruos. Y que luego lo que es diferente no tiene por qué ser malo y no tiene por qué ser tan diferente a ti, en esencia. Porque al final luego los monstruos y los humanos sufren por lo mismo, les pasan las mismas cosas, aunque aparentemente sean distintos porque de repente te encuentras con una momia o te encuentras con un Frankenstein que de repente se arranca la cabeza. Tiene razón, tiene razón, tienes tan razón, pero te quiero ver yo delante de Frankenstein, de verdad, te quiero ver yo, a ver cómo te siento el tomar el té. Entonces, pues yo creo que trasladado a la realidad, si fuera real, real, pues no lo sé, pero trasladado un poco simbólicamente a la realidad me parece que... Es que ya no hablo de símbolos, por eso he hablado de la verdad. Yo lo estoy reconduciendo hacia donde interesa, joder que... Muy bien reconducido, por cierto. Pues una película muy divertida, muy divertida, que entretiene, de estas que vas a verla si no miras el móvil ni una vez, porque estás ahí, no lo miras, estás ahí con esto y encima que te va a gustar. Ya, ese es el baremo, ¿no? El baremo si miras el móvil o no. Si me das a mirar el móvil, el whatsapp tengo y tal, y que creo que te va a gustar, si vas con alguien joven le va a molar, pero a ti también te va a gustar, o sea, es para todos los públicos. Y que luego tiene mensaje, que esto también mola. Que yo no lo he pillado, creo. Ahora te lo explico, cuando termines la entrevista te lo explico. Muy bien. Bueno, y que hoy es el día de regreso al futuro. Sí, correcto. Llevo intentando poner un chiste gracioso, o sea, llevo intentando poner un chiste con lo de eso toda la mañana y no me sale. O sea, algo de, hola, ¿qué tal? Soy Martín McFly. Y dice, señor, estamos viendo algo de que llega y está molestando en algo, señor, estoy en la ducha. Y no, pero es que vengo de puta, a que te pongan algo así y no me sale nada. Y luego todo el día con esa mierda. Es que por eso. No. 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 niA. Gracias.